Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Moguel y bienvenidos a otro video más. El día de hoy se me ocurrió, dije, ¿por qué no hacer un...? Decirles como que algunas facts sobre mí. Porque pues he subido videos y todo eso, pero como que nunca he puesto así de que Ah, mi cosa favorita es esta y tengo tantos, ya saben. Aquí les van algunas cosas sobre mí. Tengo 18 años, vivo en Mérida de Yucatán. Estoy terminando la prepa ahorita, literal, así que solo me faltan como 5 exámenes o 4 exámenes, algo así, y se acabó. Planeo estudiar diseño gráfico en la Universidad Marista. Me gusta mucho, 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 mucho la fotografía. Soy fan, así, número uno, me enloquecen las Polaroids. Mucha gente me dice que hablo súper aborreado, así que tengo mi acento como que yuca súper, hiper, mega aborreado. Y otros me dicen que súper equis. Este, otra cosa, me gusta mucho hablar inglés. Este, me gusta mucho ver películas en inglés, con subtítulos en inglés, y leer en inglés, y cosas así. No leo mucho, pero si leo algo, lo leo en inglés. Entonces, amo, 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 amo el café con toda mi vida. O sea, de verdad, diario tomo café. No como carne, ni lácteos, ni nada. O sea, soy prácticamente vegana, pero como mariscos. O sea, sería pesetariana, algo así. No sé cómo le quieran decir, pero pues sí. A veces como mariscos, no siempre. Pero fuera de eso, mi dieta es totalmente vegana. Amo, amo con todo mi corazón viajar. Es de mis cosas favoritas. Este, y lo podría hacer toda, 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 toda mi vida. Este, mi lugar favorito al que he ido, creo que ha sido... En familia, creo que ha sido Costa Rica, y sola fue Inglaterra. De verdad, o sea, mis cosas favoritas de toda la vida. De hecho, si ven en mi canal, mi primer video fue de Costa Rica. Es algo horrible, ya lo sé. Pero sí, fue mi primer video. Y después subí unos vlogs que están malísimos, pero esos fueron de Oxford. Porque, tipo, me fui un verano, me fui a, 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 como a estudiar a Oxford. Y, Oxford está en Inglaterra, para los que no sabían. Creo que sería muy raro que lo sepan, pero está ahí. Este, y ya me fui a estudiar ahí, y fue genial. Ya no sé qué más. Amo maquillarme, me gusta mucho maquillarme, soy así como super fan. Tengo un cajón enorme lleno de maquillaje, y podría comprar más y más y más y más el resto de toda mi vida. Antes tenía el pelo de que, literal, como niño. Les voy a poner una foto aquí. O sea, de verdad, así era mi pelo. O sea, de que un día cumplí yo 15 años. Y después, dije, así de que a los dos días, dije, ya me voy a cortar mi pelo, ya no lo soporto, menos qué, quiero verme diferente. Me voy a cortar mi pelo. Me corté mi pelo, literal. O sea, acaba de salir la película de Bajo la Misma Estrella. Y yo era super fan de Hazel Grace. Y entonces, dije, me voy a cortar mi pelo como ella. Me lo corté. Y aquí mi pelo. Nací el 4 de febrero del 2000, entonces tengo 18 años, creo que ya lo había dicho. Y soy acuario. Amo con toda mi vida el mar. O sea, de que literal podría estar en el mar todo el día. Me encanta. Mi película favorita de Disney es Hércules, porque lo hago en todo mi corazón y está divino. Lo primero que me fijo cuando veo a una persona es como que esto. O sea, los ojos y las cejas. Las cejas, amigos. Las cejas son lo mejor del mundo. Extraño con todo mi ser a mi prima, Salime, que vive en California. Y la amo con todo mi corazón. Y la extraño un montón. Y ya quiero que venga o ya quiero verla. Salime, te amo. Otra cosa que no soporto con todo mi ser. La gente que está en público y se está sacando el moco. Así, uy, no lo soporto. Me da mucho asco. No lo puedo ver. O sea, es así como... Ay, qué asco. O sea, ¿por qué en público? Alguien me puede explicar por qué en público. Bueno, hay gente que lo hace tanto que ni siquiera se da cuenta que está en público y se está sacando los mocos y... No lo soporto, no lo soporto. Mi youtuber favorito creo que es Casey Neistat. Porque se me hace así como... Guau, o sea... God, ¿ya saben? Una de mis canciones favoritas de toda la vida es la de Cara Luna. Porque, no sé, se me hace como que súper feliz. Y me encanta la letra. Todo me encanta, me encanta, me encanta. ¿Materia favorita en la escuela? ¿Recreo? Es broma. No, no es recreo. Porque no es buena materia. Pero si fuera, esa sería mi favorita. No, mi materia favorita en la escuela creo que es dibujo técnico porque, no sé, se me hace genial. Y también la clase... O sea, la materia de inglés me gusta mucho. La clase no me encanta tanto. Porque como que, no sé, está raro. Estoy enorme. Es broma, no estoy enorme. Pero para estar en Mérida, para la gente que vive aquí en Mérida, sí, estoy enorme. Porque regularmente las niñas miden como unos 60, unos 20. Es broma, no miden unos 20. Pero sí miden como unos 60, unos 65, 50, ya sé. Cosa de así. Y yo, aquí, su servilleta, mide unos 75. Sí, estoy enorme. Bueno, mi festividad favorita es San Valentín porque se me hace súper genial. O sea, ya sé, todo el mundo va a decir, ay, qué cheesy. Pero no. O sea, de verdad, como que me gusta mucho. Porque como que no lo veo solo para tu novio y así, sino como que todo es rosa y está genial. Y rosa y rojo y todos tus amigos ahí, te dan chocolates y cosas así. Como que todo es amado. A ver, me encanta. Ah, bueno, también una de mis festividades favoritas es Halloween porque me disfrazo y amo disfrazarme. No hay día que me vayas a ver sin anillos. De verdad. O sea, vean eso. Aquí tengo cuatro y aquí tengo uno. O sea, de verdad, no hay día que me vayan a ver sin anillos. Amo los anillos con todo mi ser. O sea, llevo usando anillos desde que estoy en quinto de primaria. Mi dulce favorito de todo el mundo, de todo el planeta, son los Sour Patch. Así que si la compañía de Sour Patch está viendo este video, por favor, mándenme una bolsota enorme. Los amo. Mi número de la suerte, por siempre y para siempre, va a ser el 4 y el 7. Creo que eso va a ser todo por el video de hoy. Solo quería como que comentarles algunas cosas sobre mí para que me pudieran conocer un poco mejor. Y ya, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten, comentenme. Así que, Pex, Ana, deberías de hacer un video así, así, así. O sea, como que denme ideas para hacer videos porque ya se me están acabando. Y sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.